Listoño muchachito, vámonos, vámonos cercanos, aquí viene el vídeo, saludos a la ciudad de Ángeles, aquí viene el vídeo. ¡Vailleursumble tope un bought IS! ¡Aquí viene el vídeo, venga la bomba para University of Canada, la bomba con el fraude de怎麼辦ados, ¡Venga la AfD de Fоне, para maquina bl Preno! ¡El Pueblo Libre! ¡Gracias por ver el video! ¡Y le va a hacer un aplauso!